El ritmo es paso doble y quien viene y lo trae es Jacqueline con su flauta transversa 8.40 La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Ah, ya se me está grabando tu nombre. Jacqueline, ¿con su flauta qué? Transversa. Eso. ¿Y cómo se llama esta melodía que es paso doble de Lara, creo? Sí, Novillero. El Novillero del Misterio. ¿Quién es? Pues este, ¿no sabes la historia? No. ¿No has escuchado nada de esta canción? No. Tiene su historia. Escucha, bueno, de lo de la letra sí, pero de... No, pues la letra qué tiene que ver. Pero la historia no. ¿Fue para un Novillero famoso? Sí, muy famoso. A ver, déjame verlo. No, pues no le vas a atinar. Mira, esta canción la hizo Agustín Lara para un Novillero muy célebre, al que aclamaban y pronosticaban un gran futuro. Pero como en la letra habla algo de tragedia, de sangre, de... A ver, préstame la letra, ¿dónde dice eso? La letra sería... ¿No la traes ahí? No, ahí no la traigo. A ver, tú dile, Rubí. O tú, Argelia. El precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre, ¿no? Fíjate. A pesar de ser extraordinario, lo describe el paso doble, puede que el precio... Del triunfo. Sea... Tu vida o tu sangre. Sí. Y entonces al que se la dedicó dijo... Cruzó los dedos de los dos... De las dos manos y dijo, lagarto, lagarto. En madera. Sí, renegó y no quiso aceptar la canción en su honor. Por eso. Porque son muy supersticiosos. Hay mucha gente supersticiosa, pero en ellos se acentúa. Y es que cualquier tarde les pueden partir la femoral y en un ratito se mueren. Desde el momento en que inicia a ponerse ese traje maravilloso de luces, desde ese momento empiezan las creencias de que si no debe haber mujeres, de que si se tienen que poner primero una cosa y luego la otra. Y después dicen, porque yo nunca he ido, que ahí tienen un altar al cual antes de salir al ruedo, todos pasan y piden por ello seguramente, ¿no? Así es. Gracias. Gracias. Gracias.